El relato de la violencia es un relato que se está intentando utilizar para imputar a activistas y políticos pero también para imputar a miembros de la sociedad civil que lo que están haciendo es una resistencia pacífica frente a un legítimo ejercicio como es el derecho de participación política.